Nos encontramos en este lugar tan único, en este lugar tan maravilloso todas estas formaciones de hace millones y millones de años todo material volcánico, toda esta naturaleza que atrapa a uno mismo cuando viene a estos paisajes tan únicos los cerros, los colores y toda esta maravilla que te llena, que te emociona cada vez que venimos a unos paisajes tan únicos en medio de la nada sin ninguna presencia humana la verdad te puedo decir que es un paisaje tan único y tan hermoso para observar más en estas formaciones rocosas de hace millones y millones de años la verdad que nos tocó una mañana increíble sin viento y podemos ver diferentes formas todo lo que es la erosión del viento y el color que tiene estas yocas tan maravillosas y vamos a tratar de subir con mucho cuidado para observar y para tener una vista paranámica de todas estas formaciones tan increíbles nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y desde acá tenemos la vista paranámica de todas estas formaciones tan increíbles es un paisaje muy hermoso la verdad que es tan lindo tan lindo que te quedas sin palabras y observan estos huecos que están sobre de estas rocas es totalmente increíble es totalmente increíble todos estos huecos un saludo a toda la gente y un abrazo y a seguir disfrutando saludo saludo Gracias.